A los muchachos de la máxima escuela, el son del tigre, porque así se presenta Rancho Linaloe, el compaqueño, sí señor ¡Venga! ¡Juro Linaloe, primo! La lanza del tigre, la lanza del tigre Tienes que ser diferente Mira nomás, que diferente, que estilo, que forma de llegar a Tecolata esta noche La lanza del tigre, y aquí está el son del tigre de la máxima escuela Si se presenta Su estandarte, su cultura, su tradición La fuerza de Olinará Guerrero Si eres de Olinará Guerrero, y no conoces la lanza del tigre Entonces no eres de Olinará, papá Ahí está, mira Y así Rancho Linaloe, el compaqueño Marjando la tierra Emparejando el piso Haciendo historia Marjando diferencia ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso bonito! ¡Mira nomás, que 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 bonito! Los errores son del hombre y las virtudes son de Dios. ¡Qué chulada! ¡Venga el aplauso! Ahí está la danza del tigre. ¿Eres de Olidalán? ¿Presentas un rancho como Rancho Olidalóe?